Bueno chavales, pues nada, ya me ha llegado la mía de Amazon Esto y esto lo compran en corte inglés Y estos dos juegos me han llegado de Amazon Y aquí la consola, edición de colorines Porque como ya habéis visto, o no sé si lo habéis visto ya En el vídeo de mi primo, él tiene la norma Le digo, pues yo voy a comprar tal Esto va a ser un unboxing bastante rápido Porque es que me da pereza hasta sacarla de la caja Pero bueno, ahí tenemos los dos mandicos La pantalla, esto con esto en la Switch Quedaría así Queda chulo, a mí me gusta más en colores, no sé por qué Esto es un manual que a nadie le importa Un HDMI que todo el mundo tenemos El adaptador de corriente Que me va a servir para cargar el móvil Pedazo transformador Luego por aquí que tenemos Aquí tenemos El soporte este para el mandico Para poner los dos ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es Vale Para el mandico Para ponerlo así en el lado No sé cómo se llaman las cosas estas No me enseven mucho la consola Los nombres Pero bueno La he comprado para probarla Y ya diré A ver, ¿qué hay aquí? Esto parece tocho Pero no sé qué es A ver Ah, vale Esto es la base de De carga Vale, sí El dock O como se llama esto La base de carga Nintendo Switch Y nada Poco más Era para enseñaros esto Así rápido Lo que hay Y ya está Aquí tenemos los manditos Los adaptadores de cada lado El mando ese del perro Creo que lo llaman Cristal templado Porque digo Ya que compro un cristal Que sea el templado Aunque aquí te viene uno Pero este será una puta mierda Esto me lo he comprado Por la funda Que está agotada Por cierto Y este juego Me lo he comprado Para jugar con Nerea Porque es que No sé Este es más Para jugar personalmente Que a lo mejor le gusta a Nerea Y le hago un perfil Y la tengo entretenida Ahí, ¿sabes? Y poco más Esto es la Nintendo Switch Tanta espera para Una tablet Que comparándolo Con el Xiaomi Mi 5 Mi 5S Plus Como decía La pantalla es exactamente igual Mira Pam ¿Ves? Ocupa igual Por los dos No sé yo si Bueno, sí Porque se ve el borde Claro Ocupa también el borde Pero vamos Que es una Switch Es como un móvil Con mandicos Pero Con una tarjeta gráfica Mejorada Supongo Y bueno Así mirándola por encima Está guapa y tal Pero O sea He estado jugando antes En casa de Adri Y me gusta más Como se ve En portátil Que en la tele En la tele se ven mucho Los dientes de sierra Y digamos Más los gráficos En portátil Se ve todo más HD Más Definido Me gusta mucho más Ya os traeré un vídeo Jugando por ahí O yo que sé A ver si me dura Esta consola Porque es que Todas las que tengo Así nuevas Cojo y las vendo En nada Ahí lo tenéis Todo Perfecto Así que Si os ha gustado Dale like Y favoritos Nos vemos Chavales 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 Gracias.